Yo creo que es una lealtad malentendida de la presidenta hacia su ex ministra, es una lealtad malentendida de la nueva mayoría hacia la ex ministra Javiera Blanco, porque obviamente quien más complicada quedaba por la aprobación de este informe era la ex ministra Javiera Blanco, y han decidido, en una lealtad, le insisto, malentendida, defender a la ex ministra por sobre la defensa que requieren los niños y niñas que viven en el Sename.